Ajá, y la cosa es que Valgoyo nace de las malas suertes, ya de la mala suerte, de que nos va a llamar en las relaciones de pareja, en los trabajos, en los estudios, en la vida básicamente, es burlarnos y reírnos de nuestra mala suerte, entonces con Lalo un día conversando, ¿cachai? Como súper en serio. ¿Qué vais a contar? La vuelta, vamos. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de que nosotras habíamos alguna vez mentido para conquistar algo. Ay, qué vergüenza, amiga, sí. ¿Quién no lo ha hecho? Yo me pregunto, ¿quién no lo ha hecho? Nos dimos, creamos una comunidad, la comunidad valgoyana, que todo el mundo ha mentido para conquistar. Te cuento lo que dice yo. Isabel, ¿está ahí bien? Es que me da pena, ¿cachai? Que se pone a llorar y se pone a reír. Llora, ríe, llora, ríe. Está en su momento esquizofrénico, no la juzgues. Acá en este programa nos juzgamos, a veces sí, pero a veces no. Hemos mentido para conquistar, yo mentí para conquistar, yo dije, para hacerme la gul, que vi toda la temporada de Breaking Bad y nunca la he visto. Obvio. Qué vergüenza. Yo también dije que había visto todas las temporadas de Breaking Bad y también una vez le metí a mi primer pololo diciendo que yo patinaba en hielo. No. Porque él era súper deportista, entonces empezamos a salir como, oye, ¿qué haces como en tu tiempo libre? Y yo, ¿qué le voy a decir? Nada. Entonces, que patinaba en hielo. Oye, y quiero saber el desenlace a la historia, pero también estamos esperando a que la gente nos mande su WhatsApp. ¿Han mentido para conquistar? ¿Han mentido para conquistar? ¿Quién no ha mentido para conquistar? ¿Y qué te dijo después cuando le contaste la verdad? Sí, después de un par de meses le confesé que yo nunca había patinado en hielo, porque él me preguntaba como, oye, ¿dónde entrenás? Y como, ¿dónde te puedo ir a ver? Y yo como, nada, en el Feria Center. La pista ya estaba derretida. Claro, pero nada, entonces yo digo como, ¿quién no ha mentido para sorprender a alguien? Que nos manden su WhatsApp, no estamos solas. ¿Has mentido, Javier, alguna vez? ¿Para sorprender a alguien? ¿Para hacerte el cool? Sí, una vez dije que me estaba hospedando en un hotel. De lujo. De lujo. Claro, obvio. Y tú acampando en el patio de tus papás. Obvio que sí, así que la gente que nos mande su WhatsApp y no nos hagan sentir sola, ¿han mentido para sorprender o conquistar a alguien? WhatsApp, WhatsApp. Yo dije una vez que mi papá trabajaba en la moneda y me creyeron y todo, porque dos hablaban del papá aquí, que tenían la media pega. Y después, bueno, terminé con ella y tiempo después mi papá trabajó ahí. Una vez le dije que tenía el manguaco del porte. Ya, qué fome. Yo realmente, yo una vez mentí que era médico. Y no se pega ni un porche purito, no tengo ni un brillo. Bueno, amigo, lo intentó. Está bien, hay que ser médico para conquistar. Pero, ¿quién no ha mentido para conquistar? Estamos esperando sus audios. Han mentido para conquistar. Yo una vez, con la comida. Como para las citas, para no ser tan mañosas, ¿no? Obvio que como, obvio que sí. ¿Te ha pasado con la comida alguna vez? Me pasó una vez con una tabla. Una tabla sexy. Una bag, que era un completo, unas papas. Y chavos. Pero no, pidíamos una tabla. Y yo como, obvio. Obvio que sí, obvio, me encanta. Una tabla de quesos. O sea, yo solo como queso amarillo y derretí, como pan con queso y derretí, o casi como, y de repente empiezo yo como a meterme los quesos a la boca. Un queso azul. No, es que yo decía, oye, ¿qué es eso? Y se copa de esa vuelta y esto es real. Y yo me sacaba el queso a la boca y lo tiraba igual al suelo porque te juro que era, oh, me fue a llegar a morir. Es que la gente cool tiene gustos refinados con el queso, igual. El queso, mientras más caro, menos me gusta. Peor. Buenas, chiquillas hermosas. Yo una vez para escotearme una mina, mentí que tenía un auto así filete. Y bueno, cuando me salió la junta, tuve que arrendar el auto. Me salió entero cara la gracia, pero desde que estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, el amigo mintió hasta el final. Eso es perseverancia. Eso es perseverancia. Tú eres un valgoyano de tomo y lomo. Hola, chiquillas. Hola. Buenas tardes. Pucha, la verdad es que yo no he mentido nunca, pero no porque nadie ha querido, sino que... Porque soy muy fácil de pillar. Yo creo que los hombres somos malos para mentir. ¿A todos? Entonces, y si una mujer me quiere, yo creo que me tiene que querer como soy nomás. Y después enamorarse en la evolución porque... Pero si es una talla porque obviamente que todos queremos que nos amen por como somos, pero es, no sé, por la primera impresión. Además, eso que decís que los hombres no son malos para mentir. Mentira, 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 que es la mentira más grande que existe. No es valio, mentira. No es valioso. Y, bueno, a China de repente le gustan más los extranjeros, entonces, al final, siendo yo, igual de feo, picaba más porque creían que era extranjero. Y automáticamente uno cree que si es extranjero tiene plata, no sé si te he cachado. Eso te pasa a ti. Eso te pasa a mí. ¿Qué cosa te pasa a cualquier persona diferente a ti crees que tiene más plata que tú? Igualmente sí. Yo a una pareja que tuve le dije que conocía muchas partes del mundo y no conocía nada, con suerte salía de la casa, pero ahora sí puedo decir que conozco varias partes. Ah, mirá de quién te burlaste. Mirá de quién te burlaste. Mentiste para conquistar, estamos escuchando tus audios. A veces que decís que los hombres nos tomaron falta. Yo una vez mentí. No se escucha. A ver. Ahí sí. Bueno, chiquillas. Yo una vez a una chica que era así como rockera y todo, yo le dije que participaba en peleas callejeras. Ana peleó mi vida, güey. Valgollano. Valgollano de tomo y lomo. Totalmente. Acá toda la gente es Valgollana. ¿Y quién nos mentió para conquistar a...? Me pregunto yo. Y te cuento también.